Bueno señores, mañana le pido matrimonio a Megan y estoy muy muy nervioso Gracias a sus amigas y a mis amigos que me ayudaron a que esto sea posible A su familia, a la mía Y nada, esperamos que todo salga bien y que me diga que sí, sobre todo Gracias a sus amigas Gracias a sus amigas Gracias a sus amigas Gracias a sus amigas Amigas Gracias a sus amigas